acá volví chicas volví volví están volví 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 estoy acá en este vivo a ver a ver están están avísenme a ver a ver quién más están están sí porque facebook me cortó están avísenme si están a ver hola marian me ven me ven si otra vez facebook este me ha cortado pero bueno están quiero que estén todas así hacemos la relajación sí uuuh acá estoy gracias mariano si la verdad que me pasé un poquitito estén 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 todas así ah bien y vieron ustedes me tienen que avisar ya me avisaban en el cartel rojo que me estaba cortando pero bueno hacemos el libro cortito este bien estamos todas seguro cari bien bien así me gusta bien hay gracias chicas toda chivada pero se me ve bien gracias hola hola hermosa bueno bien recuerden que a la noche hoy les voy a hacer un bonus track bien antes de la relajación mantengan la respiración sí después se los cuento vamos a la relajación el tiempo es tirano la tele no mentira el tiempo estirando en el vivo bien vamos relajando a ver vaya uuuuuh 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 es la son de mi tétema i don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me who you are, where you're from, don't care what you did, as long as you love me every little thing that you have said and done, feels like it's deep within me i don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are, where you're from, where you're from, what you did, as long as you love me eso, ven ahí para un lado, para el otro, ven ahí vamos, fush, 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 eso, sacamos, fush, fush vamos a relajar bien ahí ya 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien ahí. Respiramos. Bien ahí. Bien. Pasen. Pasen. Bien. Uno. Dos. Tres. Para un lado. Para el otro. Nos sostenemos. Camino hacia adelante como un tren. A no se hace y vida no se ve. La vida me ha vuelto. Bien chicas. Loco y soñador. Ahí está. Que tuve el vibro a todo. Va eh. La vida es un feroche de placer. Por eso la bailo. Como esta canción. No apuesto porque lucha por comer. Pude que sueñe en grande y si te ve. Nunca a veces caiga. Pasajeamos. Bien ahí. Va. Así es mi vida. Así es mi vida. Uno. Seis. Lo que es el problema. Siete. Ocho. Siete. Diez. Vive la vida. En ahí. Pero vive la vida. Vive la vida. Vibramos. Muy bien. Vamos a relajar. Por eso la bailo. El cuello. Bien. No apuesto porque lucha por comer. Pude que sueñe en grande y si te ve. Uno más. Uno más. Tiene el corazón. Ven ahí. Así es mi vida. Así es mi vida. No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida. En su casa. Así es mi vida. Así es mi vida. No pienso en problema porque bailando todo se olvida. Vive la vida. Vive la vida. Pero vive la vida. Vive la vida. Ven ahí. Atentí. Respiramos. Respiramos. Me quedo cada reto sin temer. Procuro ser mejor que el día de hoy. Solzamos. Esa es mi bandera. Esa es mi bandera. Mira ahí. Otra vez. Esa es mi misión. Así es mi vida. Así es mi vida. Una vez más. No hay nada de malo y para lo malo aquí no hay cabida. Solzamos. Una vez más. Así es mi vida. No pienso en problema porque bailando todo se olvida. ¡Bravo! Vive la vida. Vive la vida. Pero vive la vida. Vive la vida. ¡Uh! ¡Qué lindo! Vive la vida. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Bueno, les cuento. ¡Vale un fresco a tu vida! Bueno. ¿Están atentas? Bueno. Hoy hacemos un bonus track. Bien. El bonus track. A las 8 de la noche. Hora Argentina. 7 de la tarde. Hora Puerto Rico. Bien ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar del otro lado! ¡Gracias por acompañarme! ¡Gracias! Este... La verdad que les recontra agradezco por todo esto. Así que bueno. Nos estamos viendo hoy a las 8 horas Argentina. Hola, Silvita. Aprovechás la relajación, ¿eh? Este... Así que bueno. Lo más importante. Hoy es el bonus track. Hoy es viernes. Hay que liberar todas las tensiones. Así que a las 8 de la noche. ¡Hermosa! Este... Podés hacer la relajación, Silvita. Podés después ver nuevamente este vivo. ¿Sí? Gracias. Yo también te quiero mucho. Gracias por ese mimo. Vuelvo a decir. Gracias por ese mimo. Hoy hacemos bonus track. Así que préndanse a las 8 de la noche. Hora Argentina. Si no 7 de la tarde. Hora Puerto Rico. ¿Sí? Así que... Buen viernes y nos vemos a la noche. Así que prepárense para bailotear también. ¿Sí? Hoy el bonus track. 8 de la noche. ¡Bisos! Gracias. Quiero fotos. Quiero... Todo. Quiero todo. Quiero mensajes positivos. ¡Las quiero!